Bueno gente, hoy estamos cargando arena Le salimos al trabajito, aunque esté frío Ahí está aquella en el volante, en los comandos Y a poquita le va agarrando la mano Hoy es el tercer día que ella carga Y ya carga los camiones En equipo todo es más fácil, gente Ahí tenemos el Mercedes Hacer el tercer día, mirá como carga Está demasiado bien Vamos a tener que arreglar un poco este camino Que está medio fiero para salir Bueno gente, vamos a ver si sale acá Vamos a ver si sale acá Salió bien de bien Nosotros a medida que se va hundiendo Le vamos echando un poco de rama Y un poco de alguna cosa que vamos sacando De la limpieza de los terrenos Y hoy vamos armando el camino, viste Para que el camión traccione y no se entierne Porque viste que la arena es complicada Además con el doble Nosotros estamos descargando acá cerquita nomás Todos estos terrenitos acá los hice todo yo Ven a la entrada de esta la hice yo Lo que tiene es bueno la arena que no se pega Aquí la baja bien, viste Va a tener que andar resqueteando ni nada Ahí vamos, cuatro viajes Falta uno Y después tenemos que bajar Y después tenemos que bajar Allá Traer material de acá para acá Y emparejar todo el terreno Y después lo tenemos que bajar Ya no Tres Tejando Me Tejando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.